Sigo cantando, sigo bailando, hoy quiero recordar Junto a mi pueblo, bellas canciones que hicieron delirar Un homenaje para los grandes vamos a dedicar Dani Delgado viene cantando clásico pa' gozar Red Tropic, Red Tropic, canciones para mi pueblo ¡A mi barrio! ¡Nueve de octubre! ¡Feliz aniversario! ¡Del pueblo y para el pueblo! ¡Dani Delgado! ¡Dicotita Miguelito! Sale el sol por la mañana Y en su ventana mis penas de amor Sufrir, llorar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al más allá En el cielo Yo te entero Y muy juntos allá viviremos En el cielo Yo te entero Y muy juntos allá viviremos Baila a los Romy Y que pasaba las manos Arriba, ría, 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 ría Esa mano Paraguay y Chabela con cariño Ahora soy como un ave Que triste busca su nido Que triste busca su nido Que triste busca su nido Sin poderlo encontrar Que triste busca su nido Sin poderlo encontrar Y le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? Y le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Luego que un día me marché Dejando a mí en vos heridas Y a mis hijos sin amor Y ahora sé que el mundo Gira y a la la vuelta Yo te perdí Ahora sé que el mundo Gira y a la la vuelta Yo te perdí Para todos los muchachos provinciales Que luchamos y luchamos Para progresar Y gracias a Dios Vamos logrando nuestras mechas Con trabajo, esfuerzo, dedicación Otra vez Y humildad Que es lo primero Radio Nova Se las tome a todas Soy un muchacho provincialo Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me lade Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busqué una nueva vida En esta ciudad Ay, ay Donde corre el dinero Y hay maldad Ay, ay Y junto a ti Y junto a ti mi amor Feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh Busqué una nueva vida En esta ciudad Ay, ay Donde corre el dinero Y hay maldad Ay, ay Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junta a mi pollo Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que feliz yo era Viento vuelve a ser Como ayer Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junta a mi pollo Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Para todos mis hermanos Que radican allá en España Para todos mis hermanos peruanos Con cariño Para toda esa linda batería A nombre de la gente De 9 de octubre De Willy Y la gente de Radio Nova Miguelito ¿Y qué pasaba le va a las arriba? ¿Dónde está la que no vas a leer? Para la gente de Lima Rubén Carnique Chiquillo y Cochito Mamboa Cochito Mamboa El maestro ¡Fuera! Radio Nova La Rueda de Cacetas ¡Come!